Horas tensas las que se viven en Rabea al-Adawía y en Nagda, las dos plazas cairotas donde los seguidores de Mursi plantan cara al ejército egipcio desde hace más de un mes. El Ministerio del Interior estudia lanzar quizás hoy mismo una operación gradual contra los fieles del derrocado presidente. El desalojo empezará según la agencia estatal de noticias MENA con advertencias y proseguirá con acciones si hay resistencia. Esta es una sentada por todos los hijos de Egipto, dice este alto responsable de los hermanos musulmanes, y cualquier intento para acabar con ella, privándonos de agua y electricidad, es un crimen y los responsables responderán por sus actos. Además, los ataques y asesinatos de egipcios por cuestiones políticas a manos de la policía y el ejército, como está ocurriendo, serán castigados y pueden inflamar todo el país. El pasado miércoles la presidencia dio por terminada la mediación para solucionar la crisis y las autoridades pidieron a los islamistas que abandonaran las acampadas. Sin embargo, el gobierno parece haber esperado al fin de la importante festividad musulmana de Idelfiter, que se celebró el domingo, para lanzar la evacuación de las plazas.